Desde este miércoles 28 de julio y hasta el domingo 15 de agosto, todas las personas interesadas en obtener su vivienda propia tendrán una excelente oportunidad durante la primera Feria Virtual Inmobiliaria 2021, realizada por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Esta actividad se efectúa en una plataforma totalmente digital, gratuita y accesible a través del sitio web www.bancopopular.fi.cr, disponible desde diferentes dispositivos como la computadora o el celular. La Feria Virtual permitirá con total seguridad y comodidad a las personas interesadas conocer, consultar e iniciar los trámites para adquirir alguno de los diferentes productos de crédito que tiene el banco, dando énfasis a los financiamientos para vivienda en colones y dólares, compra de hipoteca y el crédito especial para personas que están en teletrabajo, denominado conectados desde casa. Estos productos mantienen condiciones especiales de feria con tasas de interés sumamente competitivas. En el caso, los proyectos inmobiliarios que se exponen en la feria tienen cero gastos de administración y el avalúo, salvo en construcción de vivienda, y el notariado son gratis. Asimismo, la mayoría de las desarrolladoras ofrecen descuentos, promociones en sus proyectos de vivienda también. Las condiciones de la Feria Virtual Inmobiliaria estarán vigentes en todos los canales de venta del banco y se mantendrán hasta el 30 de noviembre de 2021 para los clientes que se registren durante la feria. Las personas que visiten la feria podrán encontrar stands virtuales con más de 50 proyectos urbanísticos que tienen excelentes facilidades con la entidad, así como ofertas especiales y adquieren su propiedad por medio de un crédito del banco. Durante la actividad, el Banco Popular mantendrá una asesoría personalizada a cargo de ejecutivos especializados de las diferentes zonas del país. Adicionalmente, se contará con el servicio de venta de bienes, con importantes descuentos que van hasta el 70% sobre el precio de avalúo. La Feria de Vivienda Virtual del Banco Popular es gratuita y se puede acceder desde el sitio www.bancopopular.fi.cr La Feria de Vivienda Virtual del Banco Popular